de comunicación que nos están apoyando para difundir todas estas disciplinas de gran avance que se ha tenido y el impacto positivo que se ha tenido sobre todo en las diferentes actividades, nuevas actividades que con antes no se contaban, de este gran equipo, de este gran compromiso de todos, como lo dice nuestro Presidente Municipal, a los organismos, acercarnos a las asociaciones, acercarnos a la gente, hacerlos parte y hacer un solo equipo en Cajeme para sacar adelante, en este caso específico, la cultura y el tema de la danza. Hoy vamos a presentar, que para nosotros es una cosa muy importante, Gaby también, una bailarina excepcional, Sol Cordillo Benítez, de Benítez, de la Casa de la Cultura, y afortunadamente vamos a empezar con este sueño para apoyar a Carlos, para apoyar a ellos. Vamos a formar las propuestas de danza del municipio de Cajeme de diferentes formas, pero ahora, la propuesta que se hace a través del Ayuntamiento...